y desalcanzada por los frijoles y nada, y pues zapatos y comida y la voz está entrecortada, sin embargo las dos cejas están levantadas, ¿qué está reflejando aquí? Pues sorpresa, de alguna forma hay incredulidad porque ella misma está sorprendida de lo que está diciendo en este momento, las manos absolutamente juntas pero demostrando tensión en forma de puñito, una mujer que está muy preocupada en este momento, sin embargo me parece que la elección de palabras pudo haber sido más acertada ya que los comentarios siguen tratando de quitarse la culpa en lugar de reconocer que se cometió un error, es decir, un compromiso. A mirar que los mexicanos no apoyan a los mexicanos, ¿sí no? Los mexicanos no apoyan a los mexicanos y una vez más parece ser que, mira, se llama Yaritza y su ausencia y en unos segundos va a reconocer que no conoce, que no conoce a nuestro maravillosísimo país, a un país precioso, generoso, un país con una comida extraordinaria y lo que aquí vemos todavía es un rostro de enojo. Pues la gente cree que es más de, es más de, pues, oh, tú no apoyes el país ni nada, pero es, no crecimos allá, no sabemos mucho. No crecimos allá y mira tú, ya una velocidad más rápida, convencida de lo que está diciendo, sin embargo, si no conoces a tu país, llamarte Yaritza y su esencia podría resultar para algunos una suspicacia, entiendo que tenemos que ser absolutamente respetuosos. Yo soy una persona que confía plenamente en las segundas oportunidades, pero también creo que si la elección de palabras es desafortunada, se convierte. Eso de que dicen, no, que son, que son mexicanos y que no hablan bien el español o lo que sea, porque hay también los mexicanos que vienen de allá, acá a Estados Unidos, también en la escuela, pues yo tenía amigos que no saben cómo hablar bien. Y aquí, una vez más, lo vemos muy convencido que es importante mencionar, definitivamente no hay arrepentimiento o reflexión acerca de los comentarios vertidos acerca del país. Mira, finalmente las expresiones faciales no mienten, corresponden más a enojo, corresponden más a molestia, pero vamos a ver qué pasa con los días, vamos a ver qué pasa con el tiempo. Yo creo que todos nos equivocamos y seguramente va a haber muchísimas personas que estén dispuestos a darles una segunda oportunidad a un grupo que todavía, pues tiene muchísimo futuro por delante y tiene todavía muchas cosas que hacer. Yo soy Marífer Centeno y cuando digo que no parece haber ningún tipo de arrepentimiento, bueno, porque lo que dijeron, lo dijeron con pleno convencimiento, y finalmente, pues al ser figuras públicas, tienen la posibilidad de comunicarse y en su libertad de expresión de pensar y decir lo que mejor consideren. Yo soy Marífer Centeno, pero sin duda alguna Yaritza, pues sigue molesta con la situación, en ningún momento podemos ver que está haciendo una expresión facial de estar de alguna forma penada por los comentarios, sino que las consecuencias yo creo que ella no se las imaginaba, eso es lo que me parece a mí que es la realidad. ¿Tú qué opinas? Veja las cejas hacia arriba, incluso una vez más vamos a encontrar como de un lado de la cara está más estresada que de otro, ¿por qué? Porque esto demuestra conflicto emocional. Yo soy Marífer Centeno.